Y todos me quitan de hoy Y déjame seguir Atrapado En este hotel saldrás Navegando a la deriva y sin quinoa Podemos consumirnos A nosotros mismos De carnavalismo gurme La velocidad Y ahora la ciudad Decapar o reventar Y ahora la ciudad Llebre Y ya Más Y Más Y Dime ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!